Este es el Salmo que los Leviíns solían recitar en el estrado. Domingo, Yon Eha, primer día de la semana, Salmo 24. Domingo, Yon Semid, segundo día de la semana, Salmo 48. Domingo, Yon Selishí, tercer día de la semana, Salmo 82. Domingo, Yon Revil, cuarto día de la semana, Salmo 94. Domingo, Yon Hamishí, quinto día de la semana, Salmo 81. Domingo, Yon Hashishí, sexto día de la semana, Salmo 93. Shabbat, séptimo día de la semana, Salmo 84. Suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe. Dele click en la campanita para que pueda recibir nuestras transmisiones en vivo. Utilice estos salmos después del shaharit matutino. Shalom, shalom. Shalom, shalom. 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 Shalom.